¡Hola! ¿Qué tal hermosos? ¿Cómo están? Bienvenidas sean al canal. El día de hoy les quiero compartir la decoración de mi baño. Saben que mi baño es muy pequeño, es algo muy sencillo, pero espero que les guste. Son con muchas cosas de prichos, así que es de una manera muy económica. Lo estuve decorando con cosas que ya tenía y lo único que compré fue la cortina de baño y la compré ahí en prichos. Espero que les guste y pues bueno, comenzamos. Y voy a proceder a cambiar lo que es la cortina. De todos modos, el antes del baño se encuentra en el canal cuando recogí todo lo de Navidad. Y le voy a poner esta cortina de prichos que está por aquí, que se me hizo bien bonita, por eso tomé la decisión de decorar. El baño. Y de esta manera se ve la cortina. A mí me gustó mucho. Creo que se ve muy linda. Arriba del tanque del agua, pues del inodoro, de la taza del baño, puse este arreglo con flores blancas y rojas. Y creo que se ve muy bonito. Esa macetita yo ya la tenía. Y ahora con el portatoallas que hice en Navidad. De todos modos, el video se los voy a dejar como sugerido para que vean cómo se realizó el aro y todo. Nada más le estoy quitando, pues le quité lo que fueron las decoraciones navideñas y dejé el puro aro. Y le enredé el listón rojo y le puse un moñito así sencillo en la parte de arriba con un corazoncito de foamy para que se vea así bien romántico. En un cartón remarqué un corazon algo grande. Yo creo que lo del tamaño de mis dos manos. Y ahora con ese cartón voy a remarcar un corazon en un papel rojo. Porque le voy a estar pegando unos rollitos de papel simulando que son flores rojas o rosas. Pero pues queremos que el fondo, o sea, el fondo se pierda, el fondo del cartón se pierda en las flores y no se vea feo. O no se vea que tenemos como fondo cartón. Y simplemente estoy haciendo rollitos con papel crepe. O en su caso china, del papel que ustedes tengan. Yo les recomiendo crepe porque nada más se gastarían un pliego. Y recorté lo que son tiras de largo aproximadamente un metro y de ancho o de altura aproximadamente 3 centímetros o 4. Y con silicón o resistol de sus hijos vamos a irlos pegando así los rollitos. Y va a simular que son rosas como les dije. Y en la parte de atrás del corazon con el mismo listón que estuvimos ocupando para todo con un lacito. Le vamos a hacer como una tirita para poderlo colgar. Y así luce. Creo que se ve muy bonito. Ahora para decorar lo que es mi lavabo. Simplemente puse esa botellita con enjuague bucal. Y en un despachador de jabón líquido. Solamente le puse alrededor listoncito. Y un corazón de fombre para que se viera bonito. Y bueno, así quedó mi decoración. Espero que les haya gustado mucho. Pues a mí sí me gustó. Es muy sencilla. Pero creo que se ve muy linda. El color rojo con blanco luce mucho. Y se ve muy ad hoc a la temporada. Los colores que estuvimos utilizando. Espero, espero hermosos haberme explicado muy bien. O sea, sí, espero que hayan disfrutado mucho el videito del día de hoy. Es una decoración súper sencilla. Pero pues, es reutilizando cosas que ya teníamos. Y haciendo algunas manualidades que no nos salen, yo creo, ni más de 10 pesos. El corazón lo hice súper fácil. Con cosas súper económicas. El papel crepe me parece que está a 4 pesos. Y te llevas lo de un pliego solamente. El cartón yo creo que cualquiera tenemos en casa. Y si no tienes pistola de silicón, pues con resistol del que hacen las tareas tus niños. Y pues bueno, muchas gracias por ver. Nos vemos para la próxima y que Dios me las venía mucho. Besos. Besos.